Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz, Rogelio Franco Castán. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Luis. Un saludo a todo el auditorio, a tus órdenes. Oye, el pasado viernes platicábamos, estabas en plena asamblea extraordinaria del partido, de tu partido, del Sol Azteca, allá en la Ciudad de México. Estaban terminando de poner de acuerdo y haciendo la revisión de todos los temas pendientes que trae el PRD de cara a lo que serán los próximos comicios electorales que se desarrollarán, al parecer, en 16 entidades del país. ¿Cómo les fue? Platícame, Rogelio. ¿Qué cosas nuevas hay en el escenario perredista? Bueno, un Congreso Nacional creo que positivo para el perredismo, mucho diálogo, hubo debate, hubo consenso. Y al final se logran algunas reformas estatutarias que creo que son importantes y creo que permiten que el PRD busque cambiar y renovarse. Habrá transparencia y rendición de cuentas en todos los órganos del partido. El PRD hoy es el primero en decir, me obligo a cumplir la ley federal de transparencia y acceso a la información. A partir de ahora, todas las dirigencias estatales y los grupos parlamentarios vamos a tener que transparentar al 100% todos los recursos que se utilicen de manera inmediata, porque si no, incluso el propio partido puede retener los recursos a nivel nacional hasta que no se transparenten. La paridad de género horizontal y vertical en el PRD es una realidad. Actualmente a nivel nacional tenemos presidente nacional hombre y secretario general hombre. En la próxima dirigencia que se va a renovar en los próximos días va a haber equidad de género, es decir, hombre y mujer como presidenta o expresidente, y de igual manera en la secretaría general y en ese sentido precisamente se han quitado los candados para eliminar la antigüedad y se pueda aspirar cualquier militante que se afile al PRD a ser dirigente municipal, estatal y nacional. Y en ese sentido, en 50 días aproximadamente lo que calculo yo, se estará renovando la presidencia, la secretaría general a nivel nacional y todo el Comité Ejecutivo Nacional del PRD es parte de algunos de los acuerdos importantes del Congreso Nacional y en lo que tiene que ver en cuanto a línea política, el PRD autorizó buscar constituir frentes opositores con diversos partidos de izquierda, con agrupaciones progresistas e incluso en casas excepcionales con acción nacional. Oye, Rogelio, y precisamente sobre este tema te preguntaría, es evidente que el Partido de la Revolución Democrática pues ha buscado en algunas entidades federativas, en el caso concreto en Veracruz no se ha terminado de cuajar, una posible alianza con estos frentes opositores en donde las izquierdas sí se ponen o terminan poniéndose de acuerdo, pero con acción nacional no. Y yo te preguntaría, ¿tú ves viable una alianza entre el PAN de Miguel Ángel Llunes y el PRD de Rogelio Franco? Bueno, el siguiente año hay elección en dos estados, en dos estados y para mí Veracruz es el estado más importante donde habrá elecciones en el 2016, es el estado que mayor población tiene, el que mayor padrón electoral tiene, es un estado donde nunca ha gobernado otro partido distinto al PRI, hemos tenido durante 86 años 72 o 73 gobernadores PRIistas y lo que el PRD va a buscar en estos próximos días, ahora con el acuerdo del Congreso Nacional, es buscar acentamientos con diferentes fuerzas políticas, con partidos de izquierda, incluso hasta con el mismo PAN, pero lo que vamos a poner en la mesa va a ser un programa de gobierno, vamos a buscar que la coincidencia sea el programa de gobierno, que no sea el candidato ni sean las posiciones, un programa de gobierno que atienda las necesidades que tiene el estado de Veracruz en temas de combate a la pobreza, de seguridad, de salud, de educación, de empleo y por supuesto del combate a la corrupción, y en ese sentido si hay coincidencia de programas de gobierno puede hacer, recordarte que las alianzas no son ideológicas, son alianzas tácticas y estratégicas para buscar que algún programa pueda llegar a gobernar, y en ese sentido creo que no es un tema ideológico, es un tema de estrategia, de práctica, y en los próximos días empezaremos a tener esos diálogos, recordarte que hasta los primeros días de enero es cuando se registran los convenios de coalición. Rogelio, precisamente esto lo entendemos muy bien, entendemos que en política las alianzas y las ideologías quedan de lado, primero las ideologías cuando hay la necesidad de crear una alianza, pero a la pregunta que te realizaba, que no me contestaste, en el partido de la Revolución Democrática de Rogelio Franco Castán, ¿se puede visualizar una alianza con el PAN que encabeza Miguel Ángel Llunes, o buscarían ustedes con el Partido Acción Nacional tener un candidato como Juan Buenotorio o otra opción? Te lo pregunto porque pareciera que esas dos posiciones, esas dos posiciones ideológicas en el tema del punto de acuerdo, va a ser complicado a la hora de la repartición del escenario. Mira Luis, primero, el PRD no es de Rogelio Franco, el PRD es de muchos militantes y de ciudadanos que han confiado en el PRD como un partido de izquierda en el estado de Veracruz, y en el Consejo Estatal que tuvimos hace 10 días, unánimemente el Consejo se propuso y planteó al Congreso Nacional que la política de alianzas fuera la creación de un frente amplio opositor, y en ese sentido lo que nosotros vamos a pedir es que el que encabece una posible coalición con los partidos que nos pongamos al final, que logremos el consenso, sea el mejor, el candidato mejor posicionado. No tenemos vetos hacia nadie, no tenemos vetos hacia ningún personaje de la política y no va a ser una definición únicamente de Rogelio Franco. La van a acompañar los liderazgos municipales, estatales, y principalmente el Comité Nacional es el impulsor de estas medidas y de esta política. Rogelio Franco, obviamente, me toca articular como dirigente del partido y vamos a hacer la parte que nos corresponda para buscar que haya alternancia en Veracruz. Bueno, pues te agradezco como siempre, Rogelio Franco Castán. Te escuchas bien a la pregunta si habría alianza con Miguel Ángel Llunes y bueno, lo único que nos queda claro es que buscarán este frente opositor, amplio opositor, para tratar en concordancia de quitar los gobiernos puristas que llevan toda la vida aquí en Veracruz, ¿no? Es necesario. Creo que Veracruz atraviesa por una crisis muy complicada, muy severa, y en ese sentido creo que todos nos tenemos que poner como meta y poner por delante el interés de la población, de la gente de Veracruz, y en ese sentido es lo que el PRD le va a apostar. Y si el PRD puede ser en este momento un medio y un mecanismo para que se logre la alternancia, le vamos a poner todo en nuestra voluntad y disposición para lograrlo. Te lo agradezco, Rogelio. Un abrazo. Saludos, Luis. Buenas tardes, todo el auditorio. Una de la tarde.